Yo que vengo acelerado, Miguel sabe mi pana, si tu lo sabes, si tu lo dudas, no me calculas. Yo que vengo acelerado, Miguel sabe mi pana, si no lo sabes, si tu lo dudas, no me calculas. Voy a ir a mi choco, coge lo que te conviene, el Miguel sabe que viene, por encima ya mi choco, go, 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 traga flow, el 7 para que esto suene, no te me frene, no se se, que a muchos no les gusta pero le entienden, y los que me descenden saben que los míos tienen lo que tienen y vienen, aceleradísimo, popularísimo. Soy latino, soy popular, everybody listen to me, this is my flow, come on, Miguel sabe que es Ernesto. ¿Quién es? Yo que vengo acelerado, ¿Quién es? El i8 va cantando, Miguel te pone a gozar. ¿Quién es? Yo que vengo acelerado, Paquito Nelly te repea lo que sea, pa' que vea para hacerte golgar. Ay, I love you. Moncho, le pongo chicha pa' que se ponga demoní la bicha, tú sabes, chacho, que la cosa está dicha, chiqui, poque, chichi, como si fuera chacha, chacha, sonando a los cubanos como el micha. ¿Quién es? Yo que vengo acelerado, chavela, lo está matando. Que suena rico el sabor, pa' que lo bailes tú, te estoy tocando yo. Tum, tum, ¿quién es? Yo te vengo a acelerar. Enchulado, chaleando esto, que no le llames, que no vienes a la pobre de mi mamá, mi papá, no la quito. Tum, tum, ¿quién es? Yo te vengo a acelerar. I love you, my yes. Ahora vengo con to, con lírica y bala. Ten cuidado, my friend, no te pases de la raya. Que origina la puta, la prepara y dispara. Y a ti te mata con el bri-bara, bri-bara-bara. Y aunque me meto por rollo sonero, desde Madrid con alegría pa' que mueva el puerto. Vale que no paren los cueros, origina directamente pa'l mundo. Tum, tum, llegué yo que vengo a acelerar. Lo pongo rumbo, lo meto tumbao. Báilalo, mi negra que estoy arrebatao. A mí me gusta cómo mueve cuando mueve. Tum, tum, llegué yo que vengo a acelerar. Lo pongo rumbo, lo meto tumbao. Báilalo, mi negra que estoy arrebatao. A mí me gusta cómo mueve cuando mueve. Tum, tum, ando con este ritmo acelerao. Tum, tum, para que lo baile pegao. Tum, tum, canto con los más sonaos. Tum, 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 para que comente tumbao. Señoras y señores, damas y caballeros. El de la Enriqueta con el flow salsero. Viene con estos monstruos vestidos de raperos. Trayendo este compás para todo el mundo entero. Mi ritmo, mi flow dentro se penetra. Yo soy el culpable de esta perpetra. ¿Cuánto duraré? No sé cronometra. Voy sobrao de estilo y sobrado de letra. Ya tienen mil letras, tienen corazón. Compongo con ganas y con ilusión. Le pongo empeño y dedicación. Y hago que viajes a otra dimensión. Traigo diversión, traigo el compás. Traigo todos los ritmos que tú nos le das. Voy siempre delante, nunca voy detrás. Tú vives en el mundo de nunca jamás. Tú, tú, tú. ¿Quién es? Yo que vengo acelerado. ¿Quién es? El IH va cantando. Y el tempo va gozado. Tú, tú. ¿Quién es? Yo que vengo acelerado. Paquito, el Nelly te rapea lo que sea. Pa' que vea para hacerte gozar. Tú, tú.